El partido, obviamente que está bueno jugar contra un rival así, así que va a ser lindo, lo vamos a tomar como para terminar la preparación. El partido, obviamente que está bueno jugar contra un rival así, así que va a ser lindo, lo vamos a tomar como para terminar la preparación. El partido, obviamente que está bueno jugar contra un rival así, así que va a ser lindo, lo vamos a tomar como para terminar la preparación. El partido, obviamente que está bueno jugar contra un rival así, así que va a ser lindo, lo vamos a tomar como para terminar la preparación. Cerquita, ¿no? Cerquita de Mala. ¡Muy bien! Cerquita, ¿no? 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 Cerquita, ¿no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.